Que todo lo que pasa en Ideas del Sur es cristalino y transparente como la puta madre. Lo que sigo, lo que me dijo Flavio a mí, que ni yo se lo creía a Flavio, pero Flavio me dijo todo eso, te digo, ma, me contó que él iba a estar... Él no dijo nada, no, solo hace quilombo, porque le habían ofrecido ser jurado. Pero para, Mole, vos decís que... Todo eso, todo eso me... Todo eso me contó él a mí, pero... Está bien, está bien, pero vos dijiste que todo es transparente en Ideas del Sur, pero cuando te fuiste, yo recuerdo algunas notas donde decías que desconfiabas del resultado final, que no podías entenderlo. Eso lo dijiste vos también, cuando vos quedaste afuera, nos asombró a todos. ¿Qué es el resultado final? ¿Yo? Que vos quedaste afuera, claro. No, señor, yo jamás hablé mal, yo siempre dije que yo gané. A mí lo que me molestó en ese entonces, y que lo voy a decir de vuelta, que no me gustó que saliera José María y Listorte matándome en el programa y dijeron cosas que por ahí no eran ciertas. Te vuelvo a repetir, yo no lo escuché, yo estaba en el hipólogo de los caballos y fue que me llamó la COU, en ese entonces que era Janina, diciéndome que me estaban matando, que después me contaron todo lo que había dicho José María y... ¿Y qué dijo de vos? Y Listorte, yo no lo escuché. ¿Qué dijo de vos, Listorte? Yo no lo escuché. ¿Pero qué habría dicho, según lo que dijo tu hija? No, no, no me dijo mi hija, me dijo mi COU, Janina Colomé. ¿Qué dijo Listorte que te jodó? No, no lo pongo lo mal. Habían hecho... ¿Con quién competías vos? ¿Con quién competías en ese telefónico? ¿Con quién fuiste al teléfono vos? Yo fui al teléfono con Paulista Chávez, que me sacó Paulista Chávez el teléfono. Claro, y hacían como un poco más de campaña a favor de Paula y un poco en contra tuyo en esos días. No, 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 este es un certamen que lo gana la gente. Este es un bailando, muchachos, que yo a todos les digo. Este es un bailando que lo gana la gente. Acá no lo gana ni el mejor bailarín, ni la mejor bailarina, ni por más que se pongan en contra los jurados, los cinco jurados se pongan en contra tuya. Ahora, si la gente no trae la autoiquilidad y aprecia, ahí vienen las votaciones telefónicas y a mí me lo demostró cuando gané un bailando. A mí me mandaron veinte veces el teléfono y por más que me tiraran bostas, por más que hablan el mal, la gente siempre me apoyó y yo gané un bailando. Eso sigue siendo transparente y cristiano como la puta madre. Fabio, ahora te preguntamos por Mateico, pues seguramente, bueno, es una de las noticias del día que se baja.